De la película de Intensamente he hablado demasiado, he hecho teorías, sacado easter eggs, secretos y es que es una de las películas con más secretos, easter eggs y detalles junto con Toy Story 3 que tiene Pixar. Así que he venido de nuevo, aquí trayéndote una lista de nueve secretos más que no sabes de Intensamente. Pixar tiene un mundo, al igual que Disney, pero sabías que Pixar se basa en obras pasadas para hacer nuevas y lo que te diré es un ejemplo, cuando el carro de papá de Riley está en tráfico, aquí se puede ver muchos autos y si los comparamos con algunos de Cars, otra película de esta compañía, verán que tienen el mismo diseño. Aquí en la película, al nomás llegar a un cuarto de la nueva casa de Riley, aquí se puede notar tirada una rata muerta en ella, pues esta rata es el diseño igual que tiene Remy de Ratatouille, compárenla bien y verás que no te miento, pobre de ella. Cuando Riley va a la escuela por primera vez, aquí se puede ver a todos sus nuevos compañeros, pero sabías que hay una estudiante que fue inspirada en Colette de Ratatouille, la chef mujer para que te recuerdes muy bien y es la que tiene el fleco de color azul. Muchos teorizan que es su hija y quizás puede ser cierto. No moviéndonos de este lugar en la película, es decir siempre en la escuela de Riley, aquí cuando Riley está en su salón de clase, atrás hay un mapa donde tiene algunos lugares señalados y estas marcan los lugares en donde cada película de Pixar está situada, la mayoría son en los Estados Unidos es obvio. En esta película hay un pequeño detalle que pocos conocen y es que cuando Bing Bong saca todo de su bolsa para darse la alegría, este saca a un gato, pues este gato es el mismo que sale en Toy Story, cuando Rex busca voz en los arbustos, claro el de Toy Story no sale su forma, pero si el sonido que son idénticos. Cuando las emociones y Riley llegan a Imaginalandia, en la mente de esta, aquí podemos ver una parte en donde salen unos personajes en forma de nubes, pues esta es una referencia hacia un corte de Pixar llamado Parley Cloudy, que trata de como las cigüeñas tienen bebés para los humanos y animales. Este es uno de los secretos, que amo que Pixar los haga, cuando Riley pasa por el lugar hecho de nubes y mata a la mujer hecha de nube, el policía dice una frase y es una referencia hacia otra película llamada Chinatown, aquí tienes ambas escenas en inglés ya que son las originales para que puedas compararlo. A Riley le gusta jugar hockey, pues el lugar donde esta va a jugar en la película, es un diseño del museo de Walt Disney, donde tienen y muestran cosas de la historia de la compañía, este es un gran tributo hacia este lugar. Y por último, en los créditos finales, aquí se muestra algunas pequeñas escenas, pues es aquí donde en una de ellas muestra un cartel que dice Sherlock for Holmes, que es una parodia hacia el nombre de Sherlock Holmes, uno de los grandes investigadores de toda la historia. Abajo te dejo el link de los easter eggs y otra lista de secretos por si quieres verlos. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!